Tío, 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 temblor, temblor, tío, tío Eso de salir corriendo, pegando gritos, es cansado Imaginarte estar pegando gritos, sí, Dios mío Salir corriendo Ves, ya pasó ¿Vos crees que es justo que hubiera gastado esa energía? Y en mi cuerpo son recursos no renovables Ay, no Tanto escándalo por un temblorcito Mita, Mita Si vuelve a temblar, que no me despierten, Mita, que estoy cansado Esta gente como que no sabe cómo funcionan las cosas aquí Ahora vienen las réplicas Ves, ahí está, ves Ahora se vienen cuatro más Este es con dos grados menos de intensidad Grados menos ¿Vos crees que es justo que yo salga corriendo por una réplica? Ay, no Sí, mira, ahora el recuento de los daños Mira, el sofá me va a proteger de esta pared que está aquí El cielo raso no golpea Esa lámpara me va a caer a los pies Imaginarte la gente se sale a la calle y no sabe ni lo que le va a caer Ay, no ¿Vos crees que es justo estar gastando energía? Ay, auxilio, socorro Ay, y después a la hora y la hora Si te agarra de noche el temblor Salirse todos a la calle A platicar con los vecinos A que los viejos te cuenten que en el terremoto de mí no es... Ay, no Y cada uno tiene una historia Y la tenés que estar escuchando Y después te preguntan a vos ¿Qué es donde te agarró el temblor? Ay, no Estar platicando de puro gusto Mita Mita Mimita Ay, esta mimita ya se fue a meter al refugio Y ahora van a venir el chavalero a decirme Tío Vámonos al refugio, tío Ay, no Estar durmiendo en el suelo Sin mi almohadita Sin mi sal Y aquí hay gente hablando en ese refugio Ay, no Si me voy a morir, quiero morir en paz De todos modos Nunca hubo terremoto Chau Chau ¡Suscríbete!